Música Acabamos de celebrar un pleno extraordinario en el cual, debido a un fatal desenlace que tuvimos delante de nuestro presidente de Ángel, la Cámara de Comercio se ha visto inmersa en un procedimiento electoral que ha culminado en el día de la fecha con el nombramiento de don Julio Rodríguez Martín Felice como presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Navación y Servicios de Motriz. En dicho pleno, asimismo, hemos tenido la oportunidad de cubrir la vocaría vacante del comité ejecutivo que estaba pendiente. Ha habido incorporado como vocal al comité ejecutivo a Pedro como representante de Granada de la Palma Sociedad Cooperativa Andaluza y, asimismo, ha accedido al cargo de la vicepresidencia primera de la Cámara de Comercio de Motriz a Fernando Jiménez Burgos con Vázquez, perdón, como representante de Granada, SAC, Campos de Granada. Informarles también que la Cámara de Comercio de Motriz como tal va a quedar compuesta, va a quedar compuesta definitivamente con los siguientes escalos. Como presidente, reitero, don Julio Rodríguez Martín Felice, como vicepresidente primero, reitero, ha salido designado don Fernando Vázquez Burgos, como vicepresidenta segunda, sigue, ha intentado dicho cargo, doña María Elena García, representante de Miguel García Sánchez Peijó, Sociedad Limitada. Como tesorero, sigue siendo Javier García Valenzuela como representante de Téciclado de la Pinchera. Y como vocales, ha cedido Pedro Vicente Ruiz García como representante de Granada de la Palma. El continuado, doña María Elena Targas Azor de Montero, Sociedad Limitada. Don Jerónimo Osa. El representante de Perforaciones Costa Tópica, Sociedad Limitada. Don Esteban Martín Tapia, representante de la empresa Pirotecnia Esteban Martín. Don Francisco Juan Mesa Ruiz, representante de la empresa Grimesa Comunidad de Bienes. Don Antonio Fernández Rodríguez, representante de la empresa Multiservicio Fuerte Hijo Sociedad Limitada. Don Francisco Lorenzo Gallardo, representante de la empresa Terminal Marítima Granada Sociedad Limitada. Doña María del Carmen López López, representante del Camping Plaña de Poniente. Don Álvaro García Cernuda, representante del Camping Don Castro Social Limitada. Y la nueva incorporación del vocal que quedó pendiente. Y se ha cubierto con la empresa Molven Corredoría de Seguros, representada por doña Laura Molero Pérez. Informarles también que el primer pleno en el cual ha sido presidido por Julio Rodríguez se ha acordado por unanimidad del pleno de esta corporación conceder la medalla de oro de la Cámara de Comercio de Motril, el máximo distintivo que tiene la Cámara de Comercio de Motril, a los expresidentes que han sido nuestra Cámara, don Ángel Luis Gijón Díaz, así como don Francisco Ruiz Pérez. Bueno, sin más, para, en fin, tengo que lo precedente llamar a don Julio Rodríguez y a Martín Felice para que os dé las palabras correspondientes como nuevo presidente de esta corporación. Gracias. Antonio, buen trabajo. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este día tan especial y tan importante. Gracias a la autoridad portuaria, su presidente, José García Fuentes, por cedernos este espacio tan maravilloso. Teníamos mucho interés en celebrar este acto aquí como gesto de apoyo a la reivindicación por la conexión ferroviaria del puerto con el corredor ferroviario mediterráneo. Mi primera enhorabuena, bueno, gracias a mi familia, también por estar aquí, a mis amigos, a todos los que habéis venido de un día difícil y complicado. mi primera enhorabuena sacia, Paco. Presidente de la Cámara de Motril desde 1998 a 2002. Gracias por tu coraje en aquellos tiempos. Estamos hoy aquí, ¿no?, y queríamos esto reconocerlo. A Ángel me hubiera gustado darle la enhorabuena personalmente, pero no ha podido ser. ¿A quién no le gustaría dar marcha atrás en el calendario y poder hacer las cosas de otra manera? intentar que evitar el, en fin, el dolor, no solo por el fallecimiento de Ángel, sino de tantas y tantas personas que nos han dejado en estos tiempos tan complicados a consecuencia de la pandemia. Pero no puede ser, desafortunadamente, esto no podemos volver para atrás. Hay que vivir el presente y hoy tengo que decir que es para mí un gran honor ser presidente de la Cámara de Motril. Enhorabuena también a Fernando Vázquez y a Pedro Urruiz. Te vamos a complicar un poco la vida. Bueno, a los dos. Gracias por estar en el comité. Y bueno, en breves palabras, me gustaría dedicar mi tiempo a seguir apoyando al tejido empresarial de Motril a nuestros asociados que han confiado en nosotros. Son tiempos difíciles desde el punto de vista económico, sanitario, social y por tanto la Cámara va a estar ahí al lado apoyando. Voy a dedicar también el tiempo a cuidar las relaciones con las instituciones tanto provinciales, comarcales, la Junta de Andalucía, por supuesto, la Diputación, la Mancomunidad, Costas, Fernando, que está aquí. Y tengo una especial mención al Ayuntamiento de Motril, que es aquel donde nosotros tenemos la territorialidad. Y conozco a Luisa desde hace mucho tiempo. Sé que es una persona valiente, es una persona con coraje, comprometida y estoy seguro de que vamos a encontrar las fórmulas para poder hacer cosas juntos. Además de eso, yo fui presidente de AECOS desde el año 2008 a 2012 y la verdad es que había perdido un poco este tema de cómo proceder en las relaciones institucionales. Y Luisa, en cada acto en el que hemos estado, siempre me ha tenido una mano, me ha dicho vente para acá que aquí hay que estar en este momento. Ha sido como una especie de faro que me ha guiado. O sea, que se lo agradezco muchísimo. Cámara de Comercio de Granada. Aquí está su vicepresidente Gregorio y su gerente que sois como la hermana mayor y tengo muchas ilusiones puestas en esa relación. Durante este tiempo me habéis ayudado muchísimo Joaquín, Gregorio también, Gerardo, por supuesto. Ya sé que está muy liado en otros en otros menesteres, pero siempre le he notado como una persona muy cercana a la Cámara de Motril y a mí personalmente. las asociaciones empresariales, las comunidades de regantes. También me gustaría que la Cámara fuera como un lugar común donde os encontrarais cómodos, donde poder construir juntos. Nos ha tocado vivir este tiempo tan complicado, pero seguro que con unidad somos capaces de ir resolviendo los problemas que se nos van planteando por proximidad. Jerónimo, Presidenta de Cos. Muchas gracias por tu apoyo. Nos quedan muchas batallas todavía que pelear. y hace poco venimos de un chute de moral de una manifestación el pasado miércoles que fue impresionante, fue histórico. Nosotros cuando estábamos ahí, los que estábamos pues yo no me lo terminaba de creer. José Manuel, vaya trabajo, hiciste almuñécar. Y bueno, fue muy increíble, pero ahora tenemos que rentabilizar eso, seguir trabajando para que estas infraestructuras que tenemos sean una realidad. Pero a mí me interesan también otras que no tienen mucho que ver con el cemento y el hormigón, que son las educativas, las sanitarias, las sociales, y en eso creo que la cámara también puede hacer un papel arrimando el hombro en todo aquello que sea bueno para la comarca y para Motril, bueno, y para la provincia. Mirad, yo llevo viviendo 16 años aquí. Antes de esto vivía en La Coruña 15 años. En los últimos nueve dirigía una empresa, un grupo de empresas. Nosotros vivíamos fuera de La Coruña cada día cruzaba en coche la ría de Santa Cristina para ir a la ciudad y, bueno, fueron los últimos nueve años bastante complicados, de mucho trabajo y tal. Un día un amigo me paró por la calle iba caminando y me dijo oye, Julio, para un momento. Se ve que me veo así un poco estresado y entonces me empezó a preguntar bueno, oye, tú, pero vamos a ver, tú, tú ves el mar. Y yo dije, bueno, pues mira, la verdad es que no mucho. Tú te das cuenta, bueno, ves el cielo, te fijas, ves lo que pasa cuando vas caminando, te das cuenta de que hay un parque en Núñez, como la calle que tenemos en Granada, y hay árboles y tal y la verdad es que bueno, aquello ya me estaba un poco tocando las narices, ¿no?, de tanta pregunta que yo no tenía respuestas. En definitiva, mi amigo lo que me estaba preguntando, lo que me estaba diciendo era si yo estaba viviendo, si sabía vivir, ¿no?, si sabía valorar todo aquello que tenemos, ¿no?, que cualquier día se puede ir. Por eso, yo os animo a que vivamos, a que vivamos el presente, a que valoremos lo que tenemos, a que disfrutemos de la relación con la familia y con nuestros amigos y seres queridos y que no dejemos pasar esta oportunidad, ¿no?, y que vivamos y disfrutemos de esta provincia, Granada, de esta comarca tan impresionante que es la costa tropical y de esta ciudad motril. O sea, que no os entretengo más. Feliz Navidad y muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Ahora voy a dar la palabra a Virginia Fernández, que es nuestra delegada. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Buenas tardes a todas y a todas. Alcaldesa, querida Luisa, querido presidente de la Autoridad Portugalia, PP, y, como no puede ser de otra manera, nuestro flamante y recién elegido presidente de la Cámara de Comercio de Motril, querido Julio, y, bueno, todo tipo de representantes que estáis hoy aquí y nos estáis acompañando, pues, en esta jornada. yo tenía preparado mi discurso, pero al estar en esta sala y ver tanta cara, tanta cara conocida, no puedo evitar que me lleve al miércoles, el miércoles cuando todos avanzábamos con paso lento, pero firme, por las calles de Granada detrás de una pancarta en la que ponía la costa granadina unida por su futuro. Porque estamos en la costa granadina, en la costa granadina que somos conscientes que tiene mucho que ofrecerle al resto de la provincia. Granada no nada sin su costa y viceversa. Tenemos que apoyarnos y tenemos que, de alguna manera, poner todas esas potencialidades sobre la mesa. Sabemos que tenemos mucho desde esta costa, pero, por alguna razón, todos le damos más o menos vuelta, no terminamos de despegar. ¿Se pusieron alguna de esas razones sobre la mesa el pasado miércoles en esa manifestación donde 10.000 personas reivindicaron las infraestructuras básicas para la costa? Y en eso vamos a seguir. Y desde la Cámara de Comercio siempre se han apoyado. Ya estaba Ángel Gijón en esa lucha. Y me es imposible no recordarlo, porque hace apenas diez meses que nos dejó. Y, además, nos dejó, pues, un circunstancial que todos conocemos y sigue, todos seguimos recordándolo. Pues, ¿cómo no puede ser de otra manera? Además del trabajo que ha dejado, la estela que ha dejado a nivel laboral, nos ha dejado un huequecito a todos porque, como bien lo vi definido, era un catedrático de los amigos. Tenía muchos amigos y aquí eso se ha demostrado en numerosas ocasiones. Aprovecho para felicitar al Ayuntamiento de Motril, a Luisa, por ese cambio reciente de nombre en la Ronda de Poniente que ahora se llama Ángel Gijón y que entiendo que es ampliamente aplaudida por todos los ciudadanos y un reconocimiento más que merecido. Y bien, en este esfuerzo y en ese empeño en el que ya estaba Ángel está Julio. Lo sé porque me muevo con él a diario. Coincido con él en multitud de manifestaciones, actos y en todos los sitios en los que él pueda llevar a gala su motril y su costa y defender sus intereses. Y en eso estamos, en eso tenemos que apoyarlos y desde aquí mi felicitación porque hoy es tu día electo, esto es un primer día oficial pero llevas en esto ya mucho tiempo y por supuesto pues todo nuestro apoyo. Como él bien ha dicho, Julio no es una persona nueva aquí, lleva ya mucho tiempo en otros cargos luchando y peleando por los intereses de Motril y de su costa y por lo tanto me consta que lo va a hacer bien. Él y todo su equipo que está aquí hoy, equipo que conoce perfectamente los avatares de esta ciudad, de esta costa y que va a luchar por ellos a muerte. Me consta que son muchísimos los palos que tocan, luchan por el empleo, apoyan el emprendimiento y por supuesto cuidan al máximo la competitividad de sus pymes locales. Este tejido empresarial que tanto sufrió este año con la pandemia y al que todos tenemos que estar detrás de él para que se soporte y todo ello es capaz de hacerlo como lo ha demostrado ahora mismo en esta tril sin olvidar los grandes temas que tiene la costa y que tiene Motril. Pues algunos de ellos se tocaron como bien ha dicho en esa manifestación algunos de ellos pues desde las canalizaciones Bernarrules, el corredor ferroviario o los espigones pero él mismo acaba de citar muchas más. Les importan colegios, les importa el desarrollo social y económico de su región y en eso están y además lo hacen desde el detalle. Ofrecen cursos de formación que me consta que lo he visto de cerca que son muy potentes formación para el empleo, no olvidan a su comercio. Tenemos pendiente por ahí llegar a un acuerdo para crear un CCA que Motril también se merece y del cual pues vamos a poner también todo nuestro empeño desde la Junta. Pero lo más importante se ha dicho en el Pleno o se ha repetido aquí. La Cámara es un lugar abierto, tiene sus puertas abiertas para todo aquel que quiera sumar, ya no solo como empresario sino como institución, sino cualquier otra institución que se quiera acercar a ello va a tener su reconocimiento y su brazo tendido para colaborar en cualquier cosa que se pueda colaborar y que pueda dar una serie de frutos. Por lo tanto, a mí me gustaría empezar hablando de lo que nos falta, poner en valor lo que tenemos, lo que tenemos en esta costa, porque yo no soy de esta costa pero soy de la costa y mi aprecio es inmenso. Tenemos playas, tenemos astronomía, tenemos gente, tenemos atardeceres maravillosos, tenemos un puerto, tenemos una Cámara de Comercio de Motril, que también tenemos que ponerla en valor. No todos los pueblos pequeñitos o todas las regiones tienen una Cámara de Comercio que pueda defender con uñas y dientes sus intereses. Entonces, tenemos que valorarlo y tenemos que darle el lugar que se merecen. Me consta que en julio todo su equipo se van a dejar la piel porque así sea. Por mi parte, como representante de la Junta de Andalucía, todo mi apoyo desde el principio y hasta el fin. O sea, cualquier cosa es la que os pueda ayudar, pues para eso estaremos aquí y que se tiendan todos los puentes entre todo tipo de instituciones porque tenemos que seguir luchando por esta costa a la que le falta ese empujón para que despegue, pero en el momento en el que lo haga va a ser imparable, estoy segura. Nada más, nos entretengo. Feliz Navidad a todos. Enhorabuena, Julio, de nuevo y que tengáis una feliz Navidad y que traiga muchos parabienes a todos personalmente y a la costa en general. Aplausos. Seguidamente, tengo la palabra José García Fuentes, presidente de la Torre de la Portuaria. Muchas gracias, Antonio, secretario general, delegada, alcaldesa, presidente, flamante, presidente, electo, Julio, autoridades, compañeros y amigos, bienvenidos al puerto de Motrin. Muchos de vosotros me habéis dicho al principio que nunca había ahí estado en esta sala. Bueno, pues ya la sabéis, está a vuestra entera disposición. Como también quiero agradecer a Julio que haya tenido el detalle de este día tan importante, hacerlo aquí en nuestro puerto, dando apoyo y visibilidad a esa reivindicación que nosotros perseguimos y que, por supuesto, cuenta también con el respaldo de la Junta de Andalucía, del Ayuntamiento de Motril, de la Cámara de Comercio, de AECOS y, por supuesto, en general, de la plataforma de la infraestructura y todo el tejido empresarial en general, también hay que tener en cuenta una cosa, que la Cámara de Comercio es Cámara de Comercio, Industria y Navegación. Es decir, ese tercer apellido es el apellido que también nos une y nos vincula de manera directa. Las primeras palabras quiero que sean de un recuerdo entrañable para el anterior presidente, para Ángel Gijón, que siempre estará en nuestros corazones y estará presente. Me parece un gran acierto, Julio, que el primer gesto que hayáis tenido en ese pleno extraordinario sea precisamente ese nombramiento con la medalla de honor tanto para él como para otro entrañable amigo que es nuestro amigo Paco Ruiz. Quiero daros la enhorabuena por la renovación de los cargos, a todos los cargos electos, como no puede ser de otra manera, y también y sobre todo por la labor que hace la Cámara de Comercio, desempeñando un papel absolutamente clave en el apoyo a todo el tejido empresarial. Ya lo ha dicho la delegada Virginia en aspectos tan importantes como la formación, el fomento de la innovación, el asesoramiento y apoyo a las pymes que al fin y a la postre son las verdaderas generadoras de empleo en toda nuestra comarca. Y, como no, pues darle la enhorabuena a julio. En estos días últimos hemos tenido la oportunidad de pasar muchísimas horas juntos, más de las que hemos pasado con nuestras familias, lo puedo asegurar, y es verdad que hemos hecho viajes juntos, hemos ido a Sevilla, nos hemos movido, hemos ido a Granada y hemos compartido, la verdad, que muchos ratos, ¿no? Para mí no ha sido una sorpresa, porque yo ya lo conocía un poco, pero sí es verdad que ha venido a confirmar algo que yo ya sabía, ¿no? Y es de su enorme capacidad, de su enorme calidad humana, es una persona sensata, solidaria, entregada, defensor a ultranza de las causas justas, perseverante, minucioso, puedo asegurarlo, y además, una cosa que también es importante, es que es un buen estratega. Te felicito por el trabajo que has venido haciendo y el apoyo que hemos tenido en las reivindicaciones que todos conocemos y son justas. Por tanto, tiene los valores precisos para desempeñar este cargo tan importante y que a partir de hoy de forma oficial lo va a desempeñar. Fue además, Julio, uno de los fundadores de la Plataforma de las Infraestructuras, consciente de la importancia enorme que tienen las infraestructuras como cimiento imprescindible para la actividad empresarial, para la generación de empleo y ahí hemos estado juntos, luchando de la mano para el bien y por el bien de nuestra comarca, las conducciones de Rula, que todos sabemos que es un auténtico fracaso de todo lo que es la Administración Pública al servicio de la política, los espigones tan necesarios de las conducciones de Rula, pero yo, obviamente, quiero hacer hincapié en algo muy importante para nosotros y que tenemos que ser conscientes y por eso voy a dar un par de pinceladas al respecto, que es la conexión ferroviaria. El ferrocarril es el medio de transporte del siglo XXI, eso no se le escapa absolutamente a nadie, es el más sostenible, así lo establecen pues todas las directrices europeas, lo establece la Agenda 2030 de Naciones Unidas, lo establece la última cumbre climática que había donde precisamente la descarbonización ha sido el factor estrella y eso quiere decir que quien a medio o largo plazo no tenga ese tipo de conexión, ese tipo de infraestructura, está condenado a la muerte, al ostracismo y a la desaparición finalmente, porque el aislamiento yo creo que lleva precisamente a eso, ¿no? Los dos polos más importantes de la provincia de Granada que sin duda son Granada y su área metropolitana y la costa tropical tienen y deben de tener una conexión junto con la conexión a los corredores, porque es que de otra manera bueno, vamos a quedar como he dicho antes totalmente aislados, es absolutamente necesario para la reactivación de la economía, para la generación de empleo, para que nuestras empresas puedan tener los servicios dignos acorde a lo que va a existir, ya digo que el transporte como carretera o se renueva mediante la electrificación o al final va a tener un serio un serio problema, ¿no? Entonces, bueno, ya sabéis que nosotros hicimos un estudio a la Universidad de Granada donde se redactó en tiempo récord un estudio que concluye que el ferrocarril es perfectamente viable, técnicamente dio tres soluciones distintas, se cogió al final la solución ecológica porque era la que más facilidad de tramitación tenía medioambientalmente hablando y el proyecto tiene un grado de detalle enorme, ¿no? Habla del número de viaductos que hay, el número de túneles, cómo hay que hacerlos, qué longitud tienen, incluso el volumen de movimiento de tierras, ¿no? Y, por supuesto, traza una línea perfectamente definida en cuanto a toda su itinerario, ¿no? Está perfectamente definido. Entonces, esto no es una quimera, ¿no? Esto puede ser una realidad y debe de ser una realidad después de 135 años que llevamos reivindicando el tren. Si priman criterios técnicos, a mí no me cabe la menor duda que esta línea va a entrar porque es una línea que cumple y tiene el encaje perfecto en lo que son los fondos europeos que precisamente lo que buscan es la descarbonización, un transporte medioambientalmente sostenible, etcétera, etcétera, que se genere empleo, que tenga previsión y planeamiento previo, que todo eso, todo eso lo tiene y, por tanto, tenemos que luchar, ¿no? Tenemos que luchar para conseguirlo, más que nada por el futuro, no solamente nuestro, sino también de nuestros hijos, ¿no? Aquí nos jugamos mucho, el puerto mantiene a miles de familias, Motril necesita ser también una ciudad con movilidad y tener pasajeros también con esa posibilidad y sacar coches de la carretera y, por tanto, tenemos que seguir luchando, ¿no? Yo quiero agradecer el apoyo no solamente de la Cámara, sino también del Ayuntamiento de Motril, de la Junta de Andalucía, de los empresarios, de la Plataforma por la Infraestructura y ese empuje yo creo que tenemos que aprovechar la inercia de ese gran acto que ya se ha hecho referencia aquí por parte de todos, creo que tenemos que aprovecharlo, así que ese también, Julio, es vuestro trabajo, yo sé que tú vas a estar ahí porque ya lo has demostrado, no hay que volver a demostrarlo y ahí creo que todos tenemos que empujar sin fisuras, absolutamente sin fisuras para conseguir esa infraestructura y las otras dos que son de vital importancia para nuestra provincia. Si esas infraestructuras estuvieran, la costa tropical tendría un desarrollo y un despegue brutal, brutal, porque tiene todo el potencial, tiene el principal nodo logístico, tiene absolutamente todo para ser un auténtico potencial que aporte a la provincia lo que merece, así que vamos a luchar por ello, vamos a luchar juntos. Julio, enhorabuena, muchas gracias a todos por estar aquí, estáis en vuestra casa y que tengáis unas felices fiestas. Muchas gracias. Aplausos. Ya sea de otra manera, cierra el acto nuestra alcaldesa de Motriz, doña Luisa García Chamorro. Muchas gracias, señor secretario Antonio Amigo. Señor presidente de la Cámara de Comercio de Motril, señora delegada territorial de empleo, presidente y amigo de la autoridad portuaria, estimados amigos, empresarios, autoridades civiles, civiles, hoy nos encontramos en un bonito acto en el que nos trae aquí el sentido del deber y la responsabilidad ante la sociedad a la que nos debemos todos. Y creo que estamos de acuerdo en que en el actual momento cobra mucho más valor y relevancia el hecho de que haya personas que den un paso al frente sin más objetivo ni interés que el progreso y el bienestar de los demás o, si lo prefieren, el implicarse a fondo para comandar una clara intención de hacer que los pueblos avancen, crezcan y generen todas las oportunidades posibles para su habitante. Señor presidente de la Cámara de Comercio y Amigos, don Julio Rodríguez Martín Feriche, este es tu caso, este es tu caso. Soy muy consciente de que un navío como este, la Cámara, integrado por una tripulación dispuesta a navegar de manera fuerte y decidida, es una empresa compleja, arriesgada, a veces peligrosa, pero en la totalidad de los casos ilusionante, muy, muy ilusionante. La Cámara de Comercio de Motril vive un momento histórico de revitalización, de empuje e implicación de todas las bases sobre las que se asientan y, desde luego, la figura del presidente es decisiva en este proceso y, en cuanto a ambiciones, figuran en la carta náutica del ente cameral, orientada por la brújula de la eficacia en la gestión, el compromiso con la sociedad motrileña y de la costa y, por supuesto, ese valor al que aludía antes. La toma de posesión de nuestro presidente revalida el hecho cierto de que Motril y todo su entorno geográfico y humano ha comprendido definitivamente su potente peso específico en la economía del sur de Andalucía, una convicción en la que la Cámara de Comercio ha tenido un papel crucial y definitivo, un papel que su recién elegido presidente recoge como un testigo que, estoy totalmente segura, llevará con el brazo en alto durante todo su mandato. Amigo Julio, me consta y a todos los que estamos aquí hoy acompañándote, nos consta tu extraordinaria inteligencia, tu gran visión de futuro, tu gran capacidad como interlocutor, tu más que demostrada faceta como emprendedor y, cómo no, tu elegancia en el trato, en el diálogo y en el compromiso. Todo eso lo has demostrado siempre y por eso estamos seguros de que una vez más te vas a superar en tu cometido para el que cuenta lógicamente, como ya se ha visto hoy, con el pleno, la confianza del pleno cameral del conjunto de los agentes económicos y empresariales hoy representados en este acto y, por supuesto, del ayuntamiento de Motril. Ya sabes que queremos, queremos en estos momentos tan complicados que está atravesando el sector empresarial, nosotros somos unos firmes convencidos de que el empleo tiene que venir de la mano de los empresarios y esto es hora de que el ayuntamiento de Motril, también como institución más cercana, eche una mano, arrime el hombro a ese cometido y por eso el compromiso de esa partida presupuestaria para los presupuestos, para los próximos presupuestos que aprobaremos si contamos con la confianza del pleno de la corporación el próximo día 27 donde se recoge una partida específica para la firma de un convenio para colaborar, para que el ayuntamiento colabore también con toda la actividad de la Cámara de Comercio, al igual que estamos trabajando también de la mano con vosotros para buscaros una nueva sede acorde, una nueva sede acorde con la situación que estamos viendo y con la importancia que tenéis que tenéis y que tenéis la Cámara de Comercio y estamos trabajando en la localización de la mejor sede que pueda tener la Cámara de Comercio de Motril donde trabajáis de manera cómoda, donde podáis recibir a vuestros asociados también de manera cómoda porque al final eso beneficiará a vosotros y eso beneficia a vosotros, beneficia a la sociedad motileña. También te digo que recoge el testigo del legado y recuerdo de un hombre visionario y ejemplar como fue Ángel Gijón quien puso de manifiesto que el arrojo y la pasión conducen a los pueblos a conocerse mucho mejor a sí mismos y a creer en sus propias posibilidades. Ángel ha sido y es y es un referente al que mirar para comprender que todo es posible si se lucha con y desde el corazón. Por lo que hoy volvemos a reiterar lo que hemos dicho en muchas ocasiones la suerte que hemos tenido de conocer a un ser extraordinario al que motril su motril le mostrará siempre su gratitud y admiración. Ahora a todos cuantos formáis parte de ese gran proyecto en permanente evolución que es la Cámara de Comercio os pido como alcaldesa y también como motrileña también como motrileña que sigáis mostrando esa unidad que os ha hecho grande y necesario. Felicito a un presidente que lo es desde la generosidad más absoluta y pido a todos los empresarios que caminéis que caminéis juntos e ilusionados hacia ese futuro que ya es presente y que sin duda cambiará la historia de motril así que amigo Julio termino dándote la gracia en nombre de la ciudad de motril por ese paso valiente que ha dado motril necesita personas como vosotros personas como tú que tiren de este carro de este carro que ilusionen que nos ilusionen a todos los motileños y motileñas reiterarte el compromiso y la predisposición del ayuntamiento de motril de vuestro ayuntamiento y aprovecho ya también para desearles unas felices fiestas que el año 2022 sea más venturoso de lo que ha sido este año para todos y muchas gracias muchas gracias y muy buenas tardes aplausos gracias